¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver si nos encontramos, está cerrado. Vamos a ver si nos encontramos. Vamos a ver si nos encontramos. Vamos a ver si nos encontramos. Vamos a ver si hay que salir de aquí. Vamos a ver si nos encontramos. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por ahí hay que mirar, ya lo sé Pero Ha desaparecido lo que podíamos coger por aquí Qué fuerte Lo que podíamos coger por aquí Ha desaparecido En cuanto pueda Observar Un signo Un signo de la puerta Invertido pintado No vamos a iniciar nada Bueno, cuando todavía nos pintan más No va a salir muchos más o qué no 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 vamos a bajar seguramente por el otro lado no 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 Yo los dos primeros directos que hice, los hice a partir de las 12, este lo he empezado a las 10 y poco, pero sí, este juego me gusta jugarlo de noche. Vale tío, ¿y ahora qué? Bueno, ahora lo primordial. Lo principal de todo, guardar aquí. Lo principal de todo, guardar aquí. Ah, que cómo llevo la partida. La partida pues estoy tensionado perdido, si te digo la verdad. Estoy tonto tensionado tío. Me duele ya está el cuello. Es que estas partes, uff, como el control es tan malo tío, porque es que el control es malísimo. El control es malísimo tío. El control es como el puto culo al control. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a sacar objetos. Balas automáticas fuera de acá. Vale, pero ya tenemos... Tenemos más balas tío. Sí, 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 sí. No es normativo. Estoy todo tensionadísimo. Yo supongo que no es por aquí. O si es por aquí. Es que tengo que coger todavía. Aquí no se ve nada. Ahora se me va a abrir la otra puerta fijo. ¿Os lo conoce Vaitori Llama el juego este? O si, yo estaba ahí tío. Ah no, ya ahí no he estado. Y ahí como llego. Tiene que ser esa la otra pista. Vale. Ya, ya sé. Ahí que es la otra puerta que falta. La otra puerta tío. Esta puerta. Es esta puerta puerta ahora. Antes vamos a pasar por la otra. Ahora es esta. ¿Ves tú? Ahora es esta. Eh, allí está el tío. Está cerrado. Ese es el asesino. Ese es el asesino tío. ¿Por qué viene el Koki? Ese es el tío. Ese es el tío. El majarón ese. Sí, yo. Está aquí. ¿Para qué? Que me oculte. Me oculto. Venga Edu, muchas gracias por pasar tío. Parece que tenerte por aquí, ya lo sabes. Cansa. No hay nada llamado, pero no hay nada de ningún depósito. Que no hay nada de nada. No hay nada. No hay nada de nada. No hay nada. No hay nada de nada. No hay nada más que lo de en salud. No hay que entrar que la mano defire, y eres un rey. No hay nada de nada. No hay nada más dispone de nada. No hay nada más que la mano de koné. Me da igual los D-Light, me da igual los D-Light, pero al final no os da igual tío, anda que le tengo los D-Light. Me ha pillado, ¿no? Me ha pillado porque me he equivocado de botón. Me ha pillado porque me he equivocado, con tu puta vuelo por leer tu mensaje. Me ha pillado. Me ha matado. Aquí ya lo... menos mal que he guardado antes. Me ha tirado aquí. Luego saldremos por ahí, claro. Claro. Luego cuando se vaya tío este saldremos por ahí nosotros. ¿Eh? No voy a... Si yo... No voy a meter ya en algún sitio hijo. No tenía problema de... y no tenía. Pero igual son visitas seguro que no tenía en algún sitio de esta gente. Pero acá no han sido... Ya te he dicho yo que son ellos. Ya te he dicho un montón de veces que pase de la gente. Ni nada. Ni nada. Ni nada. Ni nada. Bueno. Vamos a ver. Es tuve tío. Están a 20.000 kilómetros. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, 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 no... No, 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 no Tengo que ocupar el suave, me acaba de tirar el hacha y lo vuelvo a tener en la mano al momento. Esto es una pérdida de tiempo, no sé, aquí hay algo y no hay nada, ¿no? Sí, pero aquí había algo que él ha roto. ¿Le ha regalado una suscripción a Pony? Coño. ¿Y eso para qué vale? ¿Me lo podéis explicar? Pony, ¿me lo explica tú? ¿Qué vale eso? Pony, pony, pony. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ostia ostia algo me muerto es una suscripción a tu canal lo puede hacer uno mismo o regalarla como es este caso muchas gracias eres mi primer comprado de deso y mi primer suscripto de dinero el bonita con dinero real me lo hicieron vamos a empezar a que no me hagan parar de salir no 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 si yo supongo que si creo que todavía no lo puedes coger pero pero si pruébalo yo creo que todavía no te dejan creo que son 2 o 3 días lo que tarda pero mira a ver si te dejan desbloquearlo o no 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 me ha cogido tío corre abuelo dico corre abuelo corre tu corre abuelo digo yo y si ya vale para todos que estaba leyendo abuelo y por su dicho corre abuelo jajaja jajajajaja jajajajaja ay dios mio corranme ay dios mio de verdad que esto no Polish corre abuelos Todo esto es para un refresco, es que estaba leyendo a abuelo y no corre a abuelo. Ay, me he perdido, ¿dónde es que tengo que hacer? Dios mío, no para por esto rato. Ay, Dios mío. Está ya el pobre. Ya se me ha ido el directo larguísimo, pero bueno. Ya se me ha hecho el directo larguísimo. Como esto, el de la moto. Ay, Dios mío. Ay, ay. Ay, tendría que haber hecho un clic de eso. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Mira ese cajito, tío. Puedes ver que tenía que llegar por aquí. cosas ensangrentadas que pasa alguien me esta mandando cosas al instagram al youtube del 2020 quien es este ahora cosas ensangrentadas ya tenemos las tres pistas venga vamos a ver quien se ha cargado a la pobre mujer se me ha olvidado darle al botón bueno que no le diga a nadie lo de Ana osea que ella sabia algo del asesinato de Ana mira la ropa que lleva el asesino mira la ropa que lleva el asesino este quien es ahora con un bate de vivo un bate de vivo no un bate de no un bate no coño como se llama eso un palo de golpe un palo de golpe pero no coño que no 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 Es malo, muy malo, Zac. El matrimonio de la luz le dio a Becky una visita. Espera. ¿Puedes escuchar eso? ¿Es... de... 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 No, es el baño. Zac, el baño, rápido. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! La ducha, la ducha, ¿dónde ponemos? Sí. El cigarrillo. El cigarrillo sí, ¿no? Vamos a guardar aquí. Está cerrado. Aquí te la llave. Vale. Pero aquí, en algún sitio de aquí, puedo guardar la partida. Aquí. Déjame guardar la partida, tío. Ya, ya. Ahora vamos a ver qué pasa. Aquí. En el cuarto baño, creo. El cuchillo. Hostia, otra muerta, tío. Casi. ¿¡Dónde está? Zac. Ella todavía está alive. ¿Quién hizo esto? ¿Quién fue Becky? ¡No! ¡No! ¡Beccy! ¿Qué pasó aquí? ¡George, siga detrás! Ella está intentando hablar. ¡No tenemos tiempo! ¡Está muriendo! Tomás, corta ese wire. ¡No! ¡Tenemos que ir al hospital! ¡Miradio! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Suscríbete! ¡Yo lo haré! ¡No! ¡No! ¡George! ¡Stop! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Está diciendo Ana! ¡Está diciendo Ana! ¡Venga hombre! ¿Esto que onda? ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga hombre! ¡Ah! Madre mía, esa monta un buen día, o sea que... Esta es la llave de la cara fuerte. ¡Qué pesadilla! Hay que quitarme si se ha asesinado. Es culpa inútil. Vamos a ver lo que hay en la caja fuerte, guardamos partida y terminamos ya el directo. Buena forma de terminar el directo. Muy buena forma de... A ver, Amelie, ¿qué pasa? ¿Y a ti? ¿Thomas? Con Thomas y hablamos. Ya hemos terminado de hablar con Thomas. ¿Qué pasa ahí? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Y esto? ¿Qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me dejé de ir con esto. Me seguí con él. Después de que se terminara. Él llevó Ana a la tierra. Ana estaba tomando ese precioso locket de su. Él no podía retirarlo de su mano, incluso si era muera. Pero ella dejó de lo que me dejó. Era como si me dejó. Así que me llevó a casa. Me dejó. 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 Así que me pedí Isaac y Isaiah para lo entregá. Ellos creíen que Ana se convirtió a la hermosa. Me creí también. Ella se ve tan hermosa. Ella se ve tan hermosa. Es como si se ve tan hermosa. Ella se ve tan hermosa. Me dejó algo más que te confesó. Me dejó un par de pantalones sin preguntar. Y me dejó la mano en una de ellas. Me dejó la mano con el locket. Me dejó la mano con el locket. Me asegúe que el locket puede ser fijado. Peque. Él se ve tan hermosa. Vamos a ver tu primera cosa mañana. Emily, ¿quién es esta hermana que Becky se refiere aquí? Esa sería Diane. ¿No sabías que Diane y Becky eran hermanas? Debería haber sabido, Zac. Estamos todas hermanas aquí. Vamos a ir dejando el directo por aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis pasado por aquí. En especial al abuelo, a Bonnie, que ya es mi primer suscriptor, gracias al abuelo gamer. Gracias abuelo, gracias a Bonnie. A todos, a la cabeza, al virus que también ha estado por aquí. Les pega fuerte, casi un poquito más de 3 horas de directo. Pero bueno, gente, nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias a todos. Un placer, como siempre. A otras. Un placer, como siempre.